En realidad esto no da para mucho análisis, así que voy a ser directo, la lucha fue una mierda, pero no todo fue culpa del viejo Phil Brooks, ya que su rival también fue una cagada, y por eso antes de opinar sobre el sobrevalorado y su carrera UFCística, me gustaría dar mis impresiones básicas sobre la lucha, la cual en resumen me pareció muy mediocre, primero porque es sorprendente que después de todo el tiempo transcurrido desde su debut en 2016, la mula del 100 punk mostrara un nivel de técnica muy pobre, ya que parecía desesperado intentando llevar al piso a su rival, pero una vez en el suelo el fulano parecía no tener una idea clara de lo que quería, ya que se escurría intentando aplicar un candado que nunca logró cerrar. Físicamente fue un asco, desde el primer round se le notó exhausto y finalizó el tercero prácticamente sin aliento y todo el tiempo con una postura erguida demostrando estar abatido. Me gustaría decir que el loco Benoit le estaba jalando las patas, pero no fue así, porque el tipo es realmente malo. Sus golpes fueron totalmente imprecisos y no parecían corresponder a una técnica marcial específica, simplemente era un tipo trompeando con lo poco que sabía. Lamentablemente, si se le dio...